Está muy emocionada, la verdad es que Lo Valledor es parte de la tradición, del patrimonio de nuestra maravillosa región metropolitana. Aquí salen los productos que van a llegar a nuestras casas a través de las ferias de los pequeños comerciantes y lo cierto es que tenemos mucha calidad, mucho cariño en este camino, tenemos cercanía. La verdad es que Lo Valledor para nosotros representa lo mejor de lo nuestro, lo mejor de la región metropolitana. Así que para mí es un orgullo estar representando al gobierno regional, a nuestros consejeros regionales y obviamente al presidente Piñera en esta maravillosa exposición donde diferentes comerciantes muestran sus productos, conversan, hacen negocios y traen lo mejor a nuestra mesa. Esto va para el Feriante TV, el canal de YouTube. Quiero que le entreguen un saludo a los feriantes de Chile. Ah, bueno. A los 40.000 familias. No, maravilloso porque la verdad es que los feriantes uno los lleva en el corazón, lo he conocido durante muchos años, mientras fui parlamentaria. Sé de sus preocupaciones, sé de sus angustias, sé de su esfuerzo, de su trabajo y por supuesto sé que son el canal más cercano que tenemos para tener frutas, verduras y productos lo más frescos y sanos posible. ¿Y tu feria preferida? Tengo feria preferida, mi feria preferida es la feria de Cardenal Caro en Conchalí. Un saludo entonces a los caseros de la feria. Un saludo muy grande a los caseros de la feria Cardenal Caro en Conchalí que estaban pegaditas a mi sede mientras fui parlamentaria y que las conocí y las recorrí muchas veces, no solo esa, muchas de mis tres comunas, pero esa en particular estaba al ladito de donde estaba yo. Mi dependencia, muchas gracias.